Ya le habíamos anunciado que el pasado 26 de agosto el Frente Unido de Obreros y Campesinos de Oaxaca, ACE, había cumplido un mes que invadieron un predio del gobierno municipal donde supuestamente se iba a construir un polideportivo. Esa organización comenzó a tirar todas las construcciones y otros trabajos en el predio, pero esclavizando a personas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por tu, Samuel Castro. Gracias. Gracias.